Dices que estás a trabajar, pero el trabajo ni a ver A ti te gusta vacilar, y que te va de mal en mal Y a la hora de pagar, no sabes tú como escapar Toda la gente te conoce, puede pagar con tu cantar Como loco eres tú, como loco te estás volviendo loco Como loco eres tú, como loco te estás volviendo loco Loco, loco, loco Dices que vas a trabajar, pero el trabajo ni a ver A ti te gusta vacilar, y que te va de mal en mal Y a la hora de pagar, no sabes tú como escapar Toda la gente te conoce, puede pagar con tu cantar Como loco eres tú, como loco te estás volviendo loco Loco, 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 loco Loco, loco, te estás volviendo loco Loco, loco, loco Loco, 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 loco